Fernando López Palacios, dirigente regional de Antorcha Campesina, anunció que procederá legalmente en contra de Martín Gallo Islas por haber detonado impactos de bala al interior de la agrupación del Valle de Texmelucan, además de haber secuestrado al velador que se encontraba en el lugar, esto después de haber anunciado que había recuperado el área tianguista. La presencia de casi 100 elementos de la Policía Estatal y un grupo aproximado de 50 uniformados de seguridad pública municipal arribaron al tianguis alrededor de las 3 de la tarde para actuar en caso de un enfrentamiento entre las agrupaciones. Minutos después, Fernando López Palacios calificó a Martín Gallo de tener la intención de enriquecerse de manera ilícita. Somos una organización social que viene a ayudar a organizar a los comerciantes, a que esto se desarrolle más rápidamente, que esto sea fructífero para los comerciantes. De esta manera, más de 100 elementos de la Policía Estatal permanecieron resguardando las instalaciones de la agrupación del Valle de Texmelucan. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.